Gracias. 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 Hello everyone. Hello. Hello. Buenas noches teacher. Buenas noches. Buenas noches teacher. Mire, creo que me toma la asistencia ahorita que voy saliendo del trabajo. Sí, señorita. No hay problema. Porque voy, voy a manejar, voy a manejar por eso. Ok. Perfect. Tenga cuidado. Aquí le tomo la asistencia. Gracias, teacher. Thank you, Wendy. Now we're gonna continue here. Welcome everyone to the class. Bienvenidos todos y todas a la clase. I have a Ana Ruth Rivas Arevalo. Blanca Alejandra Portillo. Presente Emilette. Oh, thank you, Blanca. Claudia Emilette Coreas. Presente. Presente. El Sinoemía Alemán Gómez. Yo dije presente, aquí estoy. Presente. Presente, teacher. Hermando Díaz Zelaya. Sí, mañana en la mañana. Hermando Díaz. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Jefferson Rosa Landa Verde. Jefferson Rosa Landa Verde. Jorge Alexander Valencia. Jorge Alexander. Jorge Balmore Mejía. Jorge Balmore. Jorge Balmore. José Carlos Chévez Chévez. Presente. José David Escalante Torres. Presente. Carola Isil Barríos. Presente, teacher. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Presente, teacher. Thank you. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. And here, teacher. Okay. Salma Mabel Ayala Aristondo. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Ya sabemos que está acá. Marvin Godofredo Palacios Najera. Victor Antonio Beltrán Flamenco. Victor? Okay. Good night teacher. Good evening. Now, we're going to continue right now with our class. Vamos a continuar con nuestra clase. Right. Today is class number 17. Right. Let me show you here. Do not forget to turn on your cameras. Elsie, Blanca, Jose, Robinson. Encendamos nuestras camaritas, por favor. Muchísimas gracias. So, today our class is... In un momento, teacher. Now, we're going to use how to use there is and there are plus quantifiers. Okay. Eso va a ser nuestro segundo tema de hoy. But today, we're going to continue working with prepositions. Right. And we are going to keep on working on directions. How to give directions. Okay. Vamos a ver primero la información de cómo dar direcciones. Because that's very important and it's in our book. Right. If we pay attention to the book here. Let me show you. We need to know how to give directions. Right. So, that's what we're going to do at this moment. We are in unit four. Addresses and places. Right. Addresses and places. So, I want you to pay attention. Me gustaría que todos y todas pongan atención, por favor. Vamos a ver algunas palabritas nuevas para dar direcciones. Okay. To give directions. So, let's start here. Can you see my computer? Yes, teacher. Yes. Okay. Perfect. 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 So, let's start. We got directions. Right. Directions. How to give directions. That's what we're going to do today. And to give out directions, we are going to use a lot of vocabulary. Right. Key words. Palabras claves. Key words. Right. That we are going to use. So, let's see the key words. Okay. We have the first one is go straight. Go straight. What do you think is go straight? What do you think is the meaning of that? What do you think is the meaning of that? What do you think is the meaning of that? What do you think is the meaning of that? What do you think is the meaning of that? Por cierto, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Vamos a continuar aquí. Irma, repite, ira, 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 ira. Ok, now let's continue. Go straight. Turn right. Turn right. Turn right. Repeat the vocabulary, Caroline. Turn right. Turn right. Turn right. Very good. What is turn right? Gira a la derecha. Double a la derecha. Dobla a la derecha, gira a la derecha. Very good. Turn left. Turn left. It's the opposite. Turn left. Repeat with me, Mirna. Turn left. Turn left. Okay, thank you so much. Turn left. Turn left. Turn left. Es lo opuesto. Giramos a la izquierda. Muy bien. So let's continue. Vamos apuntando, vamos tomando nota. Right? On the right. On the right. On the right. What do you think is the meaning of on the right? ¿Qué creen que significa on the right? A un lado. Oh, Olmos. Olmos. A un lado. A la derecha. A la derecha. Right? On the right. On the right. On the left. Ahora, Claudia, ¿qué significaría on the left? A la izquierda. A la izquierda. Exactly. Very easy, right? Super fácil. On the right. On the left. Now, let's continue. Next to. Next to. What was the meaning of next to? ¿Qué significaba next to? A la parte. 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 Muy bien, muy bien. Between? En medio de. En medio de. Muy bien. Entre. Now, look at this. Look at this. This is a map. I want you to pay attention. This is a map. So, here. This is. Right? This is a block. What is a block? This is a block. How would we say block in Spanish? Cuadra. Cuadra. Very good. That's a block. A block means cuadra. Una cuadra. Block. 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 Right? Now, let's continue. One block. Look at that. Look at the car. Right? One block. Right? Two blocks. A la siguiente cuadra. Right? A la siguiente cuadra. No. No. Una cuadra. Dos cuadras. One block. Two blocks. Miren. One block. Por favor, pon atención. Right? One block. Two blocks. Two blocks. Okay? Now, let's take a look at this. Key expressions. Ahora que vemos el vocabulario. Right? Vamos a ver las expresiones clave. Key expressions. Expresiones clave. Key expressions. Right? Let's see. Buenas noches, teacher. Good evening, Ezequiel. Now, we have... Ven al lado del trabajo. Okay, Ezequiel. Thank you for being here. Gracias por estar acá. Now, let's continue. Right? Let's continue. We have here key expressions. Expresiones clave para dar direcciones. Okay? Ya tenemos unas palabritas. Ahora vamos a ver las preguntas. Okay? Look at this. Where is the school? Where is the school? Repeat, Rafael. Where is the school? Where is the school? Where is the school? Very good. Repeat here, Mr. Escalante. Where is the post office? Where is the post office? Okay. What is post office, Mr. Escalante? What do you think is post office? Oficina de correo. Oficina de correo. Muy bien. Very good. Very good. Where is the police station? Blanca, please repeat. Blanca, where is the police station? Repeat. Blanca. I think she's not there. Elsie, please repeat. Where is the police station? Where is the police station? Thank you so much. What is police station, Elsie? According to the picture. Estación de policía. Estación policial. Very good. Thank you so much, Elsie. Let's repeat here. Salma, where is the zoo? Where is the zoo? Where is the zoo? What is the zoo, Salma? Zoo. Where is the zoo? Zoológico. Que es un zoo? Zoológico. Zoológico. Very good. Where is the train station? Where is the train station? Repeat, Caroline. Where is the train station? Very good. Here in El Salvador, we don't have trains, right? We don't have trains. Bueno, en un universo paralelo dicen que sí. But we're going to say, where is the bus station? Where is the bus station? Repeat, Caroline. Where is the bus station? Where is the bus station? Very good. Here in San Salvador, for the ones who live in San Salvador, there is one bus station that is called C-TRAMS. Have you heard about that? C-TRAMS? Also, we can say bus station to Las Terminales, right? We can call them like that too. Rafael, I'm going to turn the microphone, okay? Un momentito, because I hear a lot of noise. Gracias, Rafael. So, we have bus stations in San Salvador. We have like four buses stations, San Marcos bus station, Oriente, and others. I don't remember. Let's continue. Occidente bus station. Occidente, yes. Very good. Then we have, where is the airport? Where is the airport? Robinson, repeat. Where is the airport? Very good. What is airport? Airport. What is airport? What is airport? What is airport, Robinson? Aeropuerto. 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 Very good. Aeropuerto. Nice. Where is the restaurant? Where is the restaurant? Repeat with me, Rafael. Where is the restaurant? Where is the restaurant? Very good. What is restaurant, Rafael? Restaurant. What is that? Tony Romas. Tony Romas. Tony Romas. Yes, Tony Romas, Burger King, any restaurant. McDonald's, 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 any, any way. Cualquier otro restaurante. Very good. No tiene que ser caro, okay? Puede ser cualquier restaurante. Where is the park? Where is the park? Jose Carlos, repeat. Where is the park? Excellent. Where is the park? And we have, what is park, Jose Carlos? What is this? Park. El principito. Principito. Parque significa principito. No, park es parque. Park. Oh, el principito, es cierto. Hay un parque que se llama el principito. You're right. Penden típicos. Bien, bueno. Really? Sí, nunca he ido. I will go one day. En Santa Tecla. En Santa Tecla, okay. En Merliot. Okay, maybe one day. Very good. So, we go with the next one. Where is the bank? Claudia, repeat. Where is the bank? Where is the bank? What is bank, Claudia? ¿Qué es banco? What is bank? Examples of banks in El Salvador? Yes, very good. Examples of banks? El FU. Banco Cucatlan. Okay. Banco Agricola. El Agricola. Okay, perfect. Very good. ¿Está viviendo? Excellent. Thank you, Claudia. And let's practice. Okay. Antes que comencemos, Do you understand the vocabulary? ¿Entendemos el vocabulario? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Perfect. Let's practice. Right? We're going to go here, right? Where is the bank? Look at that. This is the question. Where is the bank? Right? You are here. Ustedes están acá. Right? So, what are we going to say? Look at the phrase. Mira la frase. Go straight one block. Right? Go straight one block. What else do you think? What is going to be the next phrase? ¿Cuál será la próxima frase? La primera es, Go straight one block. Turn left. Turn left. Okay. Let's see. I don't know. In, turn left. Very good. In, ¿Se recuerdan la palabrita que practicamos ayer? In, para unir dos ideas. In, turn left. Very good, José David. Excellent. In, turn left. Right? It's on the right. It's on the right. This is the whole direction you have to give. Okay? Su dirección va a depender de donde usted se encuentre. Okay? Right? Su dirección depende de donde usted se encuentre. ¿Entendemos qué vamos a hacer? Sí. Okay. Please copy the example. Copy the example. Copian el ejemplo, por favor. Sí. Okay. Are you ready for the next one? ¿Están listos para la siguiente? Okay. Let us see what happens. Okay. Where is the hospital? Where is the hospital? Look at the map. Right? We start. Go straight to blocks. You're here. You are here. Right? So you go straight to blocks. What do you do next? Go You go like that. Right? Bueno, sería para el otro lado. No sé cómo me ven ustedes. Aquilame. You go like that. Right? You go straight to blocks. Uh-huh. What do you do next? ¿Qué hacen luego? en 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 tools en la la ¿No? Right? And turn right. ¿OK? And turn right. Let's see. And turn right. OK. Very good. On the right. And turn right. OK. What is next, Claudia? ¿It's on the right or it's on the left? And to the left. To the left. Si doy otra vez, voy a venir para acá, Mel. Ah, a ver sería, and to. To right, and to right, and to right. Now, look at this, go straight, look at the answers, go straight to blocks, turn right, it's on the left, right? Go straight, turn right, it's on the left. Right, cuando usted se va a dos cuadras, gira a la derecha, está a la izquierda, right? Está a la izquierda, it's on the left, right? Now, look at this, right? It's on the left. Let's see the next one, pero permítame, me voy a cambiar de internet porque no los veo tan bien. Hello, Miss, good night, I'm sorry for late. Don't worry, Javier, it's okay. Okay, thank you. Yo creo que ya los miro mejor. Right? Now, we're going to see another car, now it's your turn, right? You're going to choose one car, right? You have different points, and we are going to practice. Look, what are the places that we have? We have three cars, right? Tenemos tres carros, right? We have three cars. The first car here, as we can see, is yellow, white, white, and red, right? So, what are you going to do? You are going to ask your classmate, where is? For example, I can ask Jose David, Jose David, where is the, I am, the red car? Okay, I am the red car. So, where is this, where is the train station? Okay. Yeah, it's okay, perfect. Perfect, yes. Go straight, one block. Okay, I go straight, one block. One and a half block. One and a half block? Two blocks on the right. Okay, can I say, go straight, two blocks? No, because, no. I'm going to take one. Okay, so go straight, one block, and then, I am here. What do I do? Viene el amarillo, me va a atropellar. What do I do? Entonces, turn right. Turn right. It's on the left. It's on the left. Perfect. It's on the left. Very good. The answer here, right, look at the question that I asked. Where? Vamos a ver. Veamos la conversación, ¿cómo va? Está en el chat. Where is the train station? Jose. Right? And Jose answer. Go straight. Go straight. I'm going to write it here. Okay, don't worry. Go straight one block. And turn right. It's on the left. Right? Look at the conversation. Eso es lo que van a hacer. Okay? Now, let's go ahead and vamos a trabajar en equipos, of course. Right? Vamos a hacerlo en equipos. But I want to do one more practice here. I need... I have a question. Yes. Cry es derecha y left izquierda. Yes. Okay. Yes. Thank you. Blanca. 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 I am the yellow car. Okay? I am the yellow car. So, Blanca. Blanca. Where is... Where is the zoo? Go straight three blocks. 1, 2, 3, uh-huh, and turn, turn right, turn right, okay, it's on the left, it's on the left, here, yes, here, or here, it's on the left, it's on the right, okay, it's on the right, very good, Blanca, excellent, very good, so that's what you're going to do, guys, eso es lo que todos vamos a ir a hacer, vamos a ir a practicar cómo dar direcciones de una forma súper sencilla, okay, y eso lo vamos a utilizar en cualquier, obviamente damos direcciones en lugares donde conocemos, go straight, turn left, turn right, las direcciones en inglés son totalmente distintas a las direcciones que damos en el país, okay, allá está, por no sé dónde, la parte no sé quién, no, right, si hayan escuchado cómo damos direcciones, damos direcciones de una forma terrible, nos perdemos dando direcciones, right, so we're going to try with this, please take a screenshot, tomen una captura de pantalla, por favor, tomen captura, copien por favor la conversación que puse de ejemplo entre, dice Silvia y José, y van a hacer lo mismo que hicimos con José y con Blanca, uno va a preguntar, primero escoja usted su carro, right, choose your car, right, choose your car, siempre diga I am red, I am yellow, I am white, yellow, white, red, okay, I am the yellow car, I am the white car, I am the red car, primero digan qué carro son, right, y así esa persona va a decir cómo llegar hasta donde quieren llegar, luego decir su carro, right, I am the yellow car, where is the bank, right, donde está el banco, no son las mismas direcciones dependiendo de donde está el carro, si se entiende lo que vamos a ir a hacer, yes, yes, only speaking, solamente speaking, only speaking, ok, no vamos a escribir nada, solo vamos a practicar speaking, let's go, vamos ahí, sí, qué pena, le puedo pedir un favor, es que no alcancé a escribir, no, 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 no alcancé a escribir las, como es derecha, izquierda, la mitad, ok, let me put it here, vamos a ver el vocabulario rapidito, ok, directions, ok, directions, keywords, palabras claves, look at that, Robinson, sí, ok, ok, turn right, go straight, turn right, turn left, on the right, on the left, next to, between, block, one block, two blocks, and then the key expressions, right, muchas gracias, thank you, ya tienen todos acá el mapa que vamos a utilizar, ok, todos lo tienen? yes, yes, ok, very good, very good, so let's start working here, we're gonna make groups, right, we're going to practice in prayer, vamos a practicar en parejas, oh, no, 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 no podemos, give me a moment, give me a moment, give me a moment, ok, ok, there we are, let's go, please, let's get to work, let's go to work, vamos a trabajar en grupos, ok, no, no podemos trabajar en parejas, let's go to work, let's go to work, let's go to work, Blanca le cayó la invitación Sí, le di aceptar No me la movió, pero le voy a mover entonces para un grupo y después la voy a mover a otro equipo Elsie, ¿a usted? Váyase para ese equipo y ya la voy a mover de nuevo Elsie Elsie, Elsie El Easy The Hospital A for Polish main station la estación, la estación, la banca, la izquierda, la izquierda, la derecha, la derecha, la derecha. Vale, va a ser día. Chicos, disculpen que los interrumpa, Rafael y Robinson. Javier, ¿usted está manejando o puede participar en la clase? Ahorita solo voy a estacionarme allá en el caraje. Ah, ok, perfecto. Estoy llegando a la casa. Perfecto, entonces. Ahorita ya me uno. Perfecto, entonces sí los dejo trabajando con él, si no lo iba a poner solo de lleno. Pero si ya llegó, apurece. Sí, sí, ahorita, solo guardando esto ya. Gracias. Perfecto, gracias, chicos. Nos vemos en un momento. Sí. Maya, entonces. I, 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 I. You red car. I am yellow car, ok? Ok. Y Robinson. Robinson. White car. White car, sí. Ok. Ok. Pregunta, Robinson, a cualquiera de nosotros. Ah. Ya le pregunto. Permítame. Eh. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Good night. Buenas noches. O, black... Zom. ¿De school dijo o qué dijo? Zoológico. Ah, el zoo. Ol, zió. O. ¿Cortesto yo? Javier, Javier Antonio Ah, ok Javier Antonio ¿Alguien me ha dicho? Bueno, creo que sería Ghost Train Ghost Train To Block Turn 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 right Turn right No sé cómo es que decía La última frase Que decía It's here O no sé cómo es que decía It's on the Here, sí It's on the Live Creo que es live On live Ajá, ok On live Sí, entonces sería I am car red Ghost Train To Block And To Right ¿Cómo fue lo último? ¿Cómo fue lo último? Live On live Ok, live Dices Creo que así sería Son dos cuadras No, no es una Una cuadra es Creo que me sacó El zoom De la plataforma Manolo Ya la veo Where's the Is Quiero ver Quiero ver The bank The bank Ajá Ok Go straight Ok Pregunte a mí Where is Where is Where is The hospital The hospital Go 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 Straight One Clock And Turn On the Right It's On the Left José On the On the Right On the Right La derecha Cruza a la Izquierda Luego a la Derecha On the Left Ajá Go Straight Si soy el Blanco Go Straight One Block Ajá Go Straight One Block Two Two The On the Right On the Right Right A derecha Ajá It On the Left That Is Correct Okay That Is Correct Choose A Car On Left On Left Turn Left It's On The Right Ok Ok ¿Tú block? Porque sería el segundo block ¿O el tercero? El tercero Ah, ok. 3 bloques. Ah, ok. Sorry to interrupt you. Do you have any questions? No. No? Ok. Sí, un momento. Voy a otro equipo entonces. Lo veo en otro momento. Ok. Ok. Salma, where is the... The school. The school. No sé si es la par del banco. Sí. O uno más fácil vaya. Where is the hospital? Thank you. Go astray. Go astray. Two... Two... Two bloques. Um... Two right. Uh-huh. It's... It's on the... On the right. On the right. Uh-huh. El zoológico. Blanca, where is the zoo? The zoo. Eh... Go astray. One block. And turn... Right. It's on the right. ¿Esto es para llegar a dónde? Al zoo. Al zoológico. Ah, al zoológico. Ah. Victor, ¿cuál es el... Special... Police. Go astray. Two blocks. One block, ¿verdad? Uh-huh. 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 Para ir a la... A la izquierda. Sí, va. Turn left. Turn left. Sí, a la izquierda tendría que ir. A la... A la derecha. Ajá. Yo creo que a todos nos confundimos. Si me confundo en español, en inglés es peor. Entonces, tú... 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 Es la derecha. Ajá. Don't try. Don't try. Don't try. Don't try. Una cuadra. O dos cuadras serían. ¿Por qué no? Dos cuadras. Oígame, chicos. ¿Por qué no muestran el mapa en la pantalla? No les... No, corazón. Va a compartir su pantalla. ¿Comparte su pantalla? No puede. Ahorita. ¿Usted tomó captura? Sí, ahorita lo voy a... Permítanme. Así todos pueden ver la imagen y les sale más fácil. Así no están adivinando. Vale, miren. Excelente. Muchas gracias, Javier. Bueno. Sí, un momento. Lo pego dos minutitos. Bueno, bueno. Bueno, vaya, entonces... ¿Cuál de izquierda? Sí, ¿verdad, Karola? Sí. Sí, pues... Uy, qué me pasa. Si pueden, compartan la imagen para que puedan ver qué es lo que ven todas. ¿Ok? Irma ya sabe cómo compartir imagen. Karola y también. Creo que sí. Pero no la... Ah, ok. Claudia, ¿usted puede compartir pantalla? Yo puedo, pero... Ah, pero me lo envió fue aquí. Espérame. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? Aún no. ¿No? No. Hoy sí. Ay, lo saqué. Lo saqué. ¿Hoy? Sí. Listo. Vemos Zoom ahorita. Estamos viendo Zoom. Vamos a ver que actualice. Ya tengo aquí el mapita. Ahí se perdió la imagen. Lo sacó, lo sacó. Sí, sí. Sí. Venga, yo la voy a sacar. Espérame, ahorita la voy a volver a compartir. Listo. Ya ahorita la comparto. Bueno, yo aquí también la tengo. Si quiere, pregunte a Rafa mientras tanto. Yo la tengo acá. Lo sacó. Vámonos ya. Para allá. Adiós. Let's go, let's go. Lo sacó, ¿verdad, Javier? Sí, teacher. No sé por qué donde compartir la imagen fue que me sacó. Ok. No, no, no. 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 Ah, ok. No, no. Solo tengo una duda, miss. Dígame. Cuando en el caso estábamos poniendo el ejemplo de que me decía él para llegar al puerto, creo que me decía ahí. Sí, el carro rojo, el carro rojo había elegido. Entonces sería go straight. Straight. Ah, straight. Perdón. Go straight, straight, turn left. Ahí sería otra vez volver a decir one block o serían two blocks porque serían como dos cuadras, ¿verdad? Pero no sé si. Creo, bueno, así lo entendí yo así en el mapa, pero no sé si solo sería una. Ok. Haga el role play con su compañero. ¿Quién le preguntó? Rafa me preguntó. Ok. Rafael, ask the question. Y que nos diga, Rafael, ¿cuál carrito es? Yo soy el carro amarillo. Ok. You're the yellow car. Very good. Yeah. Y yo le pregunté a Javier, where is the, The airport. The airport. The airport. The airport, ok. The airport is. ¿Qué diríamos? Si él es el carro amarillo y este es el airport. What is the airport? It's on the left. It's on the left. Ahí a la par está. Ya no tiene que hacer nada más. It's on the left. No, es Javier. Yo le pregunté a Javier. Por eso, pero usted es el carro amarillo. Si usted pregunta, usted no sabe dónde está. No es Javier. Usted es el que no sabe dónde está. Si usted pregunta, listen, si usted pregunta, where is the airport, usted pregunta porque no sabe dónde se encuentra ese lugar. Entonces, Javier le iba a responder. Oh, it's on the left. Javier le iba a responder. Ok. Ok, Tisier. Entonces, yo me equivoqué. Perdón. Pero yo, yo. Yo creo que era. Sí. Yo te digo la pregunta. Los dos andábamos perdidos, Miss. Lo siento. Yo también estaba saliendo desde mi punto de posición. Ok. No, ustedes están ahí. Ustedes preguntan por un lugar que. Ustedes van manejando. Es como cuando vamos manejando en la calle. ¿Dónde vamos a manejar? Qué tonto. Vamos manejando. Ok. Vamos manejando y de repente queremos buscar un lugar. Oh, where is the bank? ¿Dónde? Usted sabe dónde está tal cosa. Sí. Está en tal parte. Ok. Entonces, la persona que está ahí con usted le va a decir a dónde está. Desde el punto en el que usted hace la pregunta. Ok. No le pueden decir. Ajá. The road is broken. Yes. Ok. Now, vamos a continuar. Vamos volunteers. 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 Jotica. Ok, Rafael. Rafael. Ask the question to Claudia. Claudia le va a responder a usted. ¿Cuál es su carro, Rafael? What is your car? My car is red. Red. Ok, Claudia. Claudia. He is the red car. Ask the question, Rafael. Claudia. Claudia is... Claudia is... Claudia is... Claudia is... Claudia. Claudia is... Claudia. Ah, eh... Listen to Rafael. Listen to Rafael. Rafael, ask the question. Where is the... The airport? Okay. The airport. Uh-huh. Eh... Quiero ver... Uh... Going straight. Quiero ver... Ay, no, qué complicado. Uno, dos, tres. Eh... Going straight. Eh... One block. Eh... Quiero ver... Eh... Two... Two left. On the right On the right The hospital No, he's at the airport Ah, pensé que me acabas de mandar al hospital Ah, pues sería Ok, let's start Go straight Go straight Go straight Three One Two Three 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 blocks Three blocks Three blocks And Ya me perdí allá antes, como que si soy uber, perdida Go straight Go straight Two Two blocks On the On the On the left On the left Ok, one Two Aquí ando ya, mira Como que si es Google Maps la Claudia No han usado Google Maps que los pierde Lo lleva a unas colonias bien raras, pero Si 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 No utilicen Waze ni Google Maps. Mejor pregunte. ¿A qué ando, mira, Claudia? En estos predios baldíos de Soyapán, ¿cuándo es? La pregunta de él es ¿dónde está el hospital? No. ¿Dónde está el aeropuerto? Es el aeropuerto. ¿Me voy otra vez recto? Ya estoy aquí en este predio baldío. ¿Going straight what? La gasolina está cara, Claudia, dígame. ¿Going straight? ¿On the right? ¿Going straight on the right? No. ¿Going straight? One block, two blocks, three blocks. One, two, three, three blocks. ¿Three blocks? ¿One block? No, 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 no. One, ok. One block. One block. Tour, tour left. ¿Left? Uy, esa me fue. Ya no hay mapa aquí. Turn left. On left. Turn left. Aquí es left. Mira el puntero. Sí. Off. On the right. Turn right. Ok. Me regreso. Turn right. And. Porque usted viene por dirección hacia abajo. Entonces, turn left. Usted viene bajando. Turn left. Turn left. Here. Ok. Ok. Turn left. Continue. Turn left. On. Quiero ver. Yeah. On tour. Right. Oh. No, I'm here, Claudia. Ya estoy aquí, miren. ¿Qué me va a decir ahora que ya estoy aquí? Solo. On the. On the. On the left. It's on the left. On the left. It's on the left. Ok. On the left. Very good. It's on the left. Ya llegamos. Very good, Claudia. Thank you so much. Thank you. But I'm from. Sí. Very good. Very good. Claudia. Thank you. Rafael. Thank you, Claudia. Thank you, Jose. Now. Another person. Another volunteer. Another volunteer. Vamos a ver si me pierdo otra vez. Ok. Robinson va a dar la dirección. ¿Quién le quiere preguntar a Robinson? Yo, teacher. Ok. José David. Very good. José David. Yo creo que usted, desde su teléfono abajo, puede, tiene la tabla, lo que dice anotación. Ok. Desde mi. Ah, ¿cómo así? Desde su teléfono, perdón, desde su teléfono. Estoy pensando en otra cosa, disculpe. Desde su teléfono, en la parte de abajo dice anotate. Ok. Y puede que, hay un lapicito. Quizás. ¿Ve lapicito? Tan, desconectar, fondo, reunión, configuración, chatear, levantar la mano. No, está arriba del micrófono. Arriba del micrófono. Ah, ya lo vi. Anotar. Entonces usted, con ese lapicito, va a marcar donde Robinson le va diciendo que camine. Ok. Listo. Ok. Let's start. Pero ya rayó la pisa. Ya la rayó. Es que está perdido el muchacho. Ok. Permita. Voy a borrar esto. Ok. Ya lo borré. Comience. Choose the car. No, usted va a escoger el carro. Ah, yo lo escongo. Sí, porque usted está manejando. Ah, ok. Sí, sí, sí. Tiene razón. My car is white. White car. White. Ok. White. Blanco. Listo. ¿Dónde quiere ir? Robinson. Where is the... The bus station. Bus station. Bus station. Bus station. Bus station. Bus station. Where is the bus station? Es estación de buses, ¿cierto? Exacto. Sí. Yes. Sería... Don't block. Ok. Go. Go. Don't block serían dos cuadras, ¿cierto? Ajá. Two blocks. Pero tiene que decir cómo irse. ¿Cuál es la frase para decirle que arranque ya? Que se vaya recto. ¿Cuál es la frase? Go. Go straight. Ajá. Don't block. Ok. Go straight two blocks. Ajá. Very good. Two blocks. Así que arriba. Very good. Ajá. Excelente. Two rings. Iré a la izquierda, a la derecha. A la derecha. Ok. Turn left. Turn right. Ok. One block. ¿Cuántos? 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 Two. Ok. Two. A la derecha. Ok. 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 Very good. Ajá. We're here. Unlead green. Que sería como a la derecha, ¿cierto? Que haría a la derecha. It's on the right. Ajá. On the right. It's on the right. Ok. Very good, Robinson. Very good. Excellent. Very good. Ya llegamos. Very good. One more person. Well, one more group. Excellent, Robinson. Thank you, David. Very good. Ya ven. No se perdió. Excellent. Now, let's see here another person. Who wants to help me? Two volunteers. Ajá. Ah, uy, no, demasiado. Bien, por eso yo no pido voluntarios, porque Víctor dice que va a participar. Víctor va a preguntar, dice. Ok. Víctor va a preguntar. ¿Quién le quiere responder a Víctor? Yo te chero. Excellent. Thank you, Ezequiel. Ok. Let's start. ¿Qué caro? 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 Usted va a escoger el carro, Víctor, porque usted es el que va a preguntar. Ah, yo le pido. Este es el perdido. Ajá. Ah, bueno. Y Santos le va a decir cómo llegara. Alto, vamos a bajar. Red, caro, red. Red, ok. Red car. Very good. The red car. Excellent. Now, Víctor, escoja el punto. Usted está en computadora, ¿verdad? No, en el cell phone. Ok. Caroline, ¿dónde es que estaba en el teléfono, dijo la anotación? Arriba del micrófono. Arriba del micrófono. Ok, muchas gracias. Arriba del micrófono, busque cómo anotar y ahí va a ir marcando. Ok. Ask the question in Santos. Please answer. Bueno, que sería... ¿Whether is the... Ajá. Usted está aquí, Víctor. No ande paseando el que existe. Ajá. Ajá. Where is that? The school. The school. Ok. Where is the school? The school. The school. Oh, that's easy. Ajá. ¿Dónde está la escuela? Yes. Ah. Ok, ok, ok. Where is your car? Red. Where is your car? Ah, ok. ¿Go straight? Go straight. Go straight. Go straight. 2 blocks Victor, very good. 2, 2, 2, 2, 3, 2, left. 2, left. 2, 2, on the right. 2, 2, ok, very good, excellent Ezekiel, very good, so If you see, giving this type of information is very easy, right? Dar direcciones de esta forma es mucho más fácil, right? Solo vamos a decir dónde doblar, irse recto y ya, ¿ok? Now, we're going to see more vocabulary. Vamos a seguir practicando con nuestro vocabulario, ¿ok? Now, for the next exercise, and let me see the time. Nueve cinco, déjeme pasar asistencia y luego continuamos con el siguiente ejercicio. Siempre relacionado con dar direcciones, ¿ok? Give me one moment, veamos. Ana Ruth Rivas Arevalo. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Milet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Hermando Díaz Zelaya. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente, teacher. Jefferson Rosa Landaverde. Sí. Jorge Alexander Valencia Hernández. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. Presente. José David Escalante Torres. Presente. Carola Isilva Ríos. Presente. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Presente. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Salma Mabel Ayala Aristondo. Present, teacher. Salma Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you very much. So guys, we have there the attendance. Teacher. Yes? Ella no dijo mi nombre, pero aquí. Todavía voy aquí, ya casi llegando. Okay, Wendy. Thank you. Ya le tengo aquí. Thank you, Wendy. Ya le está aquí, Wendy. Now, let's continue here. Right? With the next part. Que con la siguiente parte. Let me show you. Right? We just practiced. Now, I want you to remember the phrases. Okay? I need you to remember the phrases. So what we're going to do is that we're going to connect the phrases with the correct pictures. Okay? Now, we're going to do this activity individually. Okay? Individually. So we can remember. For example, if it says, go straight. Go straight. Which picture should I mark? Go straight. Which one? Go straight. This one? Number one. Number two, three, four, five, six, seven, eight. Which one should I mark? Number one. Number one is go straight? No, 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 no. Number four. Four. Go straight. That is correct. Right? That will be my correct answer. Right? Go straight. That's what you're going to do. Eso es lo que van a hacer. Déjeme ponerles números acá a las imágenes. So it's easier for you. Okay? That would be number one. Okay? Okay. 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 Now we're going to do this exercise individually. Okay? Okay. 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 Let's just start. Let's just start. This is going to be very easy for you. Okay? So Claudia told us that one is one four. Right? One four. Okay. Thank you, Claudia. Now the other ones, you have a few minutes. Tienen un par de minutos para ver cuáles serían las respuestas correctas. Okay. Okay. ¿Qué happened? Ok, there we are. ¿Qué happened? Did you finish? Finished. Yes. Ok, what about the others? Ok, let's start. Javier, turn right. Which number is correct? Turn right is number five. Number five, turn right. Is this correct, guys? Turn right. Correct? Yes. Ok. Very good. It's correct. Now, number three, Caroline. Teacher, the answer is number two. Number two. Number two. Turn left. Number two. Okay. Okay. Thank you, Caroline. Ezequiel, number four. On the right. Yes. On the right. Yes. On the right. Number five. Number five. Number five. This one too. That would be turn right. Turn right. Turn right. Two. Ah, ok. Ok, 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 ok. It's number one. Number one. Number one. Number one. That is right. Very good. Yeah. Turn right. Thank you. Jose Carlos Chavez. Chavez. Right. On the left. On the left. On the left. Number seven. Number seven. That is right. Jose Carlos Blanca. Train station. Number six. Number six. Irma. Post office. Okay. Number eight. Number eight. Number eight. Very good. And bank. Irma. Number. Number three. Number three. Very good. Excellent. Very good, guys. So those are the answers. Check your answers. Do you all have them good? Yes, right? It's easy to say. Super easy. Now I want you to practice pronunciation with me. Robinson. Practice with me. Repeat after me. Everyone else. Todos los demás. Right. Repeat. Okay. Todos los demás repiten con el micrófono apagado. Okay. So you help me out. And let's practice. We're going to go from one to four. And from five to eight is going to help me, Santos. Okay. So, Robinson. Go straight. Go straight. Turn right. Turn right. Turn left. Turn left. On the right. On the right. Excellent. Thank you. Santos. On the left. On the left. On the left. Train station. Train station. Post office. Post office. Bank. Bank. Very good. Thank you so much. Right? So that will be the words that we are going to practice. Right? Now, any questions about the vocabulary? No. No question? No. Okay. We're going to do right now the last exercise. Okay? We're going to do the last exercise on directions. Vamos a hacer el último ejercicio acerca de direcciones. Look at this. We have a map. Right? We have different numbers. One. Two. Three. Right? Four. Five. And six. Right? We have different places. So you are going to look at the map. Take a screenshot of the map, please. Take a screenshot of the map. Take a capture of the map. All of them. Take a capture of the map. Okay? And now, we are going to do it the other way around. Ahora lo vamos a hacer de forma invertida el ejercicio. ¿Ya tienen que la captura todos del mapa? ¿Ya tienen que la captura todos del mapa? ¿Tienen todos los escritos? Muy bien. Entonces, mirad este mapa. Número uno dice Yellow car. Número uno, Yellow car. Es decir, ¿Dónde está? Entonces, lo que voy a buscar es el lugar. Es decir, Go straight two blocks and turn left. It's on your left. Go straight two blocks. One, two. Right? Go straight two blocks. Then it says and turn left. It's on your left. Turn left. ¿Cuál sería la left? Aquí, ¿verdad? Turn left. It's on your left. Or here. What do you think it is? ¿A dónde ven ustedes la izquierda? Turn left. ¿A el banco? To the bank. Okay, turn left. Okay, very good. It's on the left. So here in number one we're going to put where is the bank. Right? Where is the bank. Go straight to blocks and turn left. It's on the left. So you already have the directions and the cars and the numbers. What you're going to look for is the name of the place. Okay? Is it clear? ¿Se entiende que vamos a hacer? Yes. Okay. Yes. Yes. Very well. Please take a screenshot of this. Take a screenshot. Okay. Okay. Very good. Everyone has a screenshot. Take a screenshot. ¿Todos tomaron captura? Yes? Okay. Very well. No van a ir a practicar más. Van a ir a observar. You're going to go and analyze. Now let's let me go ahead and make more groups here. Right? Give me one moment. Okay. Wendy va a estar de oyente en un grupo. Okay? So in the other ones we're going to pay attention. Okay. Give me a moment. Okay. Let's go. Let us go. Vamos a trabajar entonces. Right? You're going to have 10 minutes to analyze and we're going to go ahead and practice. Let's go. Okay. Select Your Groups. Jose David, Irma, Santos. Jose David, Irma, Santos, Select Your Group. Hola. Seleccione ese equipo por favor. No le aparece el mensajito. No, teacher. Bye. En estos momentos lo voy a enviar a otro grupo. Quédese ahí y después lo voy a mandar a su grupo correcto. Okay? Okay. Mira aquí ahorita la información. Voy a estar con Salma. 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 Elsie. La voy a mandar a un equipo. Okay? No la escucho. Dele click. Sí. Ok, Víctor y Blanca No olviden que pueden compartir la pantalla Para ver el mapa Y después Puede mandar la imagen que dicen Estos niños que no las capturaron Yo no la logré copiar Ah, ok, no hay problema Pero no me dicen nada ¿Cómo voy a saber? A levantar la mano Justo cuando está aparecido Ok, este es el mapa Tómele captura, por favor Me avisan, por favor Ya le tomé Screenshot Ok, y ahora las preguntas Ya, teacher Ya Ok Muchas gracias Trabajando y después Usted va a participar Ok Gracias, teacher Thank you, Wendy Tercera Eh, the car is white Eh, sorry to interrupt you Any questions? No questions, teacher Ok, see you in a moment No Ok, thank you The car is white Ok, white Eh, go straight to block And turn To right To right To right In on your left Eh, train station Train station Train station On your left O sea, cruzar A la izquierda Yo lo veo Post office Post office Vaya, voy a marcarla Voy a ver si puedo Ajá, mirar si puedes ir marcando Vamos a ver Sería acá, ¿verdad? Ahí va la línea Exacto Tú Y dice Cruzar a la derecha Ok, a la derecha Acá Llegamos hasta el carro rojo Cruzar a la derecha Y después dice A la izquierda Sería post office Entonces sería Post office Ah, post office Perdón Sí Ajá Ah, pues sí sería Post office Post office Ok Ok Bueno, vamos a marcar la otra Así lo vamos a hacer Sí Number four is El carro que dice taxi El Car Number four Ahí está Ok Yellow Sí Yellow number four Ok Ok Go straight Three blocks Three blocks Yes Ok 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 And turn right Ok Is on your right Is on Is on your right Sí Ok Go start three block Yes Turn left And turn right No Turn right Perdón to right Perdón to right Ajá Hola Santos Ya viene Ya viene Salma Veo que ya la conecté Pero Como que tiene mal el internet Porque no No se conecta rápido Sí Ella estaba No la escuchaba Vamos a hacer algo Dígame Lo voy a mandar Para otro equipo Ok Está bien Hola José Y Claudia Hola 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 Can you do me a favor And practice with Santos Ok Ok Thank you so much No le den las respuestas Practice Take a moment Ok Ezequiel Hola En la primera En la primera dijimos El yellow Banco Banco, ¿verdad? La primera es banco Sí La segunda es hospital Vamos a ver la tercera Hospital Hospital La segunda es hospital Number Goon Street Two block Number Street Dice Las dos Era Hospital Hospital Recuérdense que pueden Compartir la pantalla Para ir viendo el mapa Yo no la copié Yo Porque no me dicen Yo les pregunto Y no me dicen Aquí está Por favor Yo les pregunto Y si no lo tienen Díganme Mira Póngalo de nuevo Yo con gusto Les pongo aquí La información Yo lo tengo Por en el celular Ah, ok Ok, perfecto Espéreme Está bien Tómele captura Usted está en teléfono Rafael o está en tablet Yo estoy en tablet Yo estoy en tablet Pero casi no la puedo usar Porque es de mi hija O sea Para 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 Y todo eso Pero Ah, ok Ok Pero necesito la otra La otra También Es Es No sale Déjeme enviárselas aquí Entonces Al chat Ok Ok, ok Ahí está Ah Pero es que yo No puedo Usted no puede ver El chat de whatsapp No Nunca he podido ver Porque Esta Esta No tiene whatsapp Pero en su teléfono No lo recibe No Porque Yo todas las clases Las hago En esta cosa Porque el teléfono Lo tengo bien Tiene muchas cosas De mi trabajo Y no las he borrado Y no he podido Pero Si pone la pantalla Yo le tomo una foto Me sale mejor Porque A la otra hoja Esa sí la tengo A esa A esa Ah, hoy sí Ok Gracias, profesor You're welcome Thank you guys See you in a moment Cuando necesiten ayuda Ahí en Zoom En su espacio Dice pedir ayuda Ahí me llaman Y yo veo su mensaje No copié la pantalla Teacher Que me acabo de poner Porque la borró Rafael Por Dios bendito Estoy cansado Por Dios bendito Rafael Ahora por favor Hoy sí Esperen Un segundito Un segundito Ok Hoy sí ¿Seguro? Sí Hoy la puedo leer No hay problema Vale Perfecto Perfecto Ok See you in a moment Thank you Thank you Vaya Sería Vaya voy a agarrar el carrito Amarillo pero el número 4 Número 4 BAM BAM Where is Where is the BAM Where is BAM BAM Strike One block One block Two left One strike A Vite Rector ¿Por qué ¿Por qué no le va marcando Así como le estábamos Haciendo Victor? ¿Por qué Ella se vaya Ubicando? Vamos a ver Si le da Encima de la Piscita Ajá Sería Sería aquí Y después aquí Y después aquí Y después aquí Así ¿Verdad? Vaya ¿Cómo lo diría entonces? Go straight Sería Go Go straight Arranca One block One block Así sería ¿Verdad? One block Sería To write To write ¿Verdad? Ajá Sí Y sería To write On the block Otra vez ¿Verdad? Sí No No Ah, no Ah, no No On the On the Super Ajá Ok Entonces Bueno, seríamos ahí Con la última Del aeropuerto Y creo que terminamos Ahí Sí Sí Teacher Finish Finish Ok, very good We're just gonna move in five seconds Ya cinco segundos nos quedan ¿Tienen alguna pregunta? No, teacher No Ok, let's go Vámonos entonces Bueno Hello, everyone Hello, teacher Hello, teacher Do you have the answers Do you have the answers? ¿Tienes respuestas? Yes 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 Excellent Glad to hear that So let's see Number one We said that the answer was Bank Right Where is the Bank Right That was our answer Where is the bank Ops Ok Now What about Number two Elsie Noemi Where is the Teacher Se lo puedo decir Yo a ver si Le he entendido Ok Wait a moment Ok Ok Vaya Go Strike Ajá One block Two Right Two Left Ajá But number We're in number two Wendy Necesitamos dar la respuesta Del número dos Where is that Nos falta el lugar El cuarto Si, perdón We are in number two Ok Ok, Elsie Ok Ok Teacher Red card What is the Bueno, ahí sería la respuesta ¿Verdad? Go in strike Ajá Pero ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Qué me hace falta? Hospital Where is the hospital? Ok Where is the hospital? Ok And you're telling me That the hospital Says Go straight Read the answer Please Lea la respuesta Go straight One block Ajá And turn left It's on your right And turn left It's on your right Ok That is the hospital Thank you, Elsie Thank you, Elsie Number three I would like to listen to Number three Irma Beatriz Where is what? Deme la respuesta primera A la respuesta Zoológico Zoológico What is that? How do you say Zoológico In English? No recuerdo How does that mean? Zoológico Pregúntale a sus compañeros y ellos le van a decir Pregúntale a alguien Zoológico ¿Cómo? Zoológico Repite Zoológico 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 Where is the Zoológico Lizanko To Zoológico Two blocks And two brinc It's On your left Ok So where's the white car ¿Qué es el carrito blanco we are the white car this is go straight two blocks uh-huh two blocks and two right it's on your left it's on your left okay is that the answer that you have guys it's a representative where is the zoo go straight two blocks turn right it's on your left teacher your post office the answer post office exactly miren la miren por favor todos el mapa okay miremos el mapa dígame post office right if we go straight to blocks right and then we turn we turn here it says turn right we turn right is on our left right it's the post office irma's post office okay okay thank you irma thank you everyone yes post office excellent number four number four uh number four let's see javier the yellow car the taxi there's a taxi where is the zoo where is the zoo okay right okay go straight three block and turn right it's on your right okay go straight three blocks one one two three uh-huh turn right it's on your right on your right thank you javier let's see blanca number five where is let me see where is the post office where is the post office ok ¿todo todo tiene el mismo post office? no no ok, déjame ver ok, es otra cosa vamos a ver, ¿puedes ayudarme con esto? no sé, ¿David? ¿Puedo decir post? ¿La 5? sí, número 5 ¿no lo tiene? ¿sí lo tiene? no, pero lo hago rápido ya, ¿quién es listo? ya la 5 ¿cuál es la 8 por fincho? 1 block 1 block 1 block ok, 1 block 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 ¿qué crees que piensas? la estación de teléfono sí ¿sí? sí 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 1 block 1 block 1 block 1 block 1 block 1 block 2 block 1 block 1 block 1 block ¿Qué es el aeropuerto? Llea la dirección, Robinson. Llea la dirección. God is trying to block and your lip is on your rim. Right. 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 It's on your right. Is that correct, guys? Number six? The airport? Yes. Yes. Yes, it's correct. Very good, guys. So that's the answer for this exercise. Okay. Any questions about directions? Preguntas acerca de las direcciones? Ha quedado un poquito más claro cómo podemos dar direcciones. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No questions. No questions. Okay. Elsie? No questions for me. Okay. Permítame. Creo que Wendy quiere preguntar algo. Yo? Ah. Alto. No los entiendo. Wendy, ¿cuál fue su pregunta? Quiero saber cómo es cuando le preguntan la dirección a uno, cómo se formula la pregunta. No. No. La pregunta se formula, eh. Claudia, ¿cómo se formula la pregunta? Si yo no sé, yo quiero saber dónde llegar a algún lugar. ¿Cómo pregunto? Se pronuncia... Where is the... Where is the... Where is the... Where is the... Where is the zoo? Where is your office? Where is the super selectors? Where is the... Where is the... Where is the... Where is the... Where is the workplace? Ahora seguimos, 15 minuticos, vamos a ver acá 15 minuticos, veamos, veamos. Yes, we're going to do the following. We're going to work in the book, ok? No vamos a ver there is and there are ahora porque con 15 minutos no completamos la explicación, ok? Entonces no los quiero dejar a medias. We're going to do right now the book. So please go to page 39, vámonos a la página 39 de nuestro libro, right? On the book we have another map, right? And we have three questions. Y tenemos otro tipo de preguntas, miren aquí que bonito, es que el inglés es bien chulo. It has different type of questions, right? Diferentes preguntas para hacer lo mismo, right? So look at the map. De ese no necesitan tomar captura, todos tienen su mapita, right? We have different places, bank, sport palace, school, church. What is church? Iglesia. City hall, alcaldía. Book world, librería. Arrows company. No sé por qué, no sé por qué, pero es una venta de, una compañía de, 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 de flechas. I don't know, así lo tiene el libro. Restaurant. De flechas. Right? Flechas, right? Restaurant and mall, right? So, we say here, which street is the restaurant on? Aquí no vamos a decir los bloques, sino en qué calle se encuentran, okay? Which street is the restaurant on? We go in the book and we look for the restaurant, right? Restaurant. Which street is the restaurant on? The restaurant is on Roosevelt Street, okay? We go here, the restaurant is on Roosevelt Street, right? That is one answer. The restaurant is on Roosevelt Street. Now, if we ask, for example, which street is the city hall on, Jose Carlos? Which street is the city hall on? Second Avenue? Yes, excellent. The city hall is on Second Avenue. Repeat. Eh, de, como? El lugar menciona, the city hall. The city hall. The city hall is on Second Avenue. It's on Second Avenue. Very good. The city hall is on Second Avenue. Caroline, what do you have, Caroline, for number three? It says, which street is the park on? The park. The park is on, that is on. Oh, difficult, right? This Avenue? Yeah. On Second Avenue. The park is on First and? Second Avenue. Second Avenue. Second Avenue. Okay, it's intercepted, right? It's on First and Second Avenue. Very good. Please copy the answers. This is. This is, this is another way of saying the, 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 the addresses. It's, it's another way of saying the directions, but it's a little more complicated, so we don't vamos a complicar por el momento. De todos modos, este tema lo vamos a ver después, en los niveles avanzados. Ahorita necesitamos conocer lo fundamental para comunicarnos. Okay, so we have this, copy the answers, we are going to continue, right? In the next exercise, we can see here that we have on, in, at, on, in, at, right? We have these phrases, Rafael, can you read these phrases with on? On. On, 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 for Avenue, on the corner, on the street. Very good, thank you. Claudia, read in. Read in, in El Salvador. Continue. In, in El Salvador, in, in San Salvador, in the park, in the, in, neighborhood. 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 Very good, in the neighborhood. Thank you, Claudia. At. Blanca. Blanca. At the meeting room, at work, at the bank. At the bank. At the bank. At the bank. Very good. So we have, these are the phrases that you're going to, well, these are the prepositions. On, in, at. To complete. To complete. To complete. The exercise. Number five. We have. Six questions. Right? Six questions. To complete here. So let's start. And the first one says, I work in the bank that is on First Avenue, in First Avenue, at First Avenue. What is the answer? In. In? On. 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 On First Avenue. Very good. So. Complete your answers there. Right? And then we share. Completemos las respuestas. Y luego. Compartimos. Lo que hemos. Lo que tenemos. Okay? Let's continue. And. Vamos. There is. Ah. Okay. 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 Thank you. Gracias. Gracias. Tell me if you have a question, please. What is your question? En ese caso, como ya aparece el at the meeting. Ya está respondido. Ya no la tiene que hacer. Ahí por eso dije yo mejor, porque cómo iba a poner las dos at ahí. Ok, no te preocupes, no te preocupes. Ok, terminé. Excelente. Los demás? Finicé. Finicé. Muy bien. Ok. So we know that in the first one is on First Avenue. Javier, what is in number two? The factory? Number two is we see you at training. Number two. Number two. Ah, ah, sorry, sorry. The factory. The factory is located in La Libertad. In La Libertad. Ok. Their factory is located in La Libertad. Excellent. Thank you so much. Number three. Let's see. Cheves. And. At. At. At the train room. At. At the train room. Oh, no. At. At the cafeteria? No, ahí es At Training room or At the cafeteria Ok, read the complete sentence Lea la oración, por favor La primera es What say you On training room On training room Or at The cafeteria Ok, José Carlos Look at the Middle charge Room We see you at training room Or at the cafeteria Así deje Ok Ezequiel, what do you have In number four Ezequiel, number four Ezequiel, number four Is 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 At A town No, it is incorrect No, it is incorrect Correct Miren que como los ejemplos que están en cada uno En on es avenida, en la esquina, en la calle In, en El Salvador, en San Salvador Or in At No es at, no At, miren At son lugares pequeños In son ciudades, espacios más grandes Pueblos, parques Ok Ok, what about number five Blanca ¿Todo? ¿Qué es? O sea, porque La última no sé qué es Por eso no Town Es pueblo mi relative go to the mail to the mall that is on Roosevelt Street on Roosevelt Street very good on Roosevelt Street excellent Blanca thank you so much and the last one is at la última es at como decía Javier ya está la respuesta ahí ok very good guys so we're gonna stop here vamos a parar aquí con la actividad right I want you to take notes vamos a pasar asistencia let's start Ana Ruth Rivas Arevalo Ana Ruth Blanca Alejandra Portillo presente Claudia Milet Coreas presente Elsie Noemí Alemán Gómez presente Hermando Díaz Zelaya Irma Beatriz Molina Enríquez presente Javier Antonio Cortés Martínez presente Jefferson Rosa Landaverde Jorge Alexander Valencia Hernández Jorge Balmore Mejía José Carlos Chérez 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 José David Escalante Torres Carola Isilva Ríos Carola Isilva Ríos present Ramos Martínez present thank you presente thank you Pedro Manuel Quintanilla Morales Rafael Antonio Barrera Díaz presente Robinson Alberto Alberto Moreno Agudelo Robinson Alberto Moreno Agudelo present teacher Salma Mabel Ayala Aristondo present teacher Santos Ezequiel Núñez Mejía presente teacher Wendy Guadalupe Flores Cibrián present teacher Marvin Godofredo Palacios Nájera Víctor Antonio Víctor Antonio Beltrán Flamenco present thank you so much okay guys today is day 17 so I should stay with Robinson Alberto Robinson si se va a quedar quédese por favor de 10 a 10 si no le puede ceder su espacio a otro compañero okay have a beautiful night everyone else see you tomorrow at 8 bye bye good night good night good night good night beautiful night bye 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 Irma bye Mirna bye hello Robinson hello okay Robinson esos 10 minuticos son para saber si tiene alguna pregunta algo que no le haya quedado claro usted me dice la verdad en esta clase me quedó todo claro cierto por ejemplo en la actividad en la actividad que 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 estamos haciendo así la última por ejemplo en el punto 3 yo puse como es at eh on también porque pensaba que era on se utiliza lo que es para calles cierto ajá eh direcciones así como avenida cierto in es para digamos que ciudades departamentos o colonias ajá y at es como para sitios específicos como restaurante exacto exacto el banco o algo así que es lugar que donde está exacto entonces por ejemplo yo puse at in en la número 3 si at training room or in the cafeteria si porque es como bueno tenía entendido que era como por ejemplo yo vi ahí que decía el salvador entonces digamos que era como un punto específico pero si ahí hablando ya me ya se escuchó la respuesta si yo mismo la respuesta si la cafetería es como un cuarto también así como el el salón de entrenamiento training room la cafetería también es una parte entonces es un lugar más específico se ve como at the meeting room en la sala de conferencias en la sala de entrenamiento o en la cafetería o en el restaurante o algo o en el restaurante etcétera correcto si no en esta clase si pues me fue bien me fue bien excelente Robinson esta es la primera vez que estudié inglés si la verdad que si me ha ido un poquito pues duro porque la verdad que es la pronunciación y todo es algo complejo yo estoy pensando de pronto no sé volver a a seguir pero digamos que en el en el mismo porque siento que me falta demasiado no usted sigue en el 2 porque en el 2 le voy a contar porque va a seguir en el 2 porque el 2 vamos a hacer repaso del simple present otra vez entonces la primera dos semanas son del simple present la tercera semana es del simple present combinado con el presente progresivo entonces siempre se va repasando lo mismo ahí va todo ahí se va repasando yo estaba pensando eso porque yo dije bueno pero si yo quiero avanzar porque pues la idea es aprender y bueno algún día de pronto hablarlo así bien bien nice entonces como decir lo importante es que pues aprender y la verdad que yo me quedé un poquito como muy atrasado en el en las temas de las preguntas como formular una pregunta porque yo me puse fue digamos que a escuchar demasiado pero no tomaba apuntes eso fue como la primera segunda clase entonces yo escuchaba todo eso entonces cuando íbamos a de pronto se ponía una actividad entonces otra vez para acordarse la verdad que es bien no tenía el Japón exactamente entonces solamente era como screens todo eso pero digamos que las que usted formulaba no las no las no las tenía entonces ahí fue donde me me cogió un poquito descuidado me puse a como es a escribirlas todas las las desde las clases pero la verdad que siempre es bastantes cosas y es mentira me cogió un puero de solamente pude hacer esto solamente esa parte ajá y entonces la verdad que sí y también intentaba mucho traducirlo exacto entonces ese fue uno de nuestros errores al inicio porque yo decía bueno yo como yo como sé qué es lo que estoy diciendo o yo como hago para saber qué es lo que voy a responder cuando me hacen una una pregunta y entonces digamos que ahorita en esto ya en estos últimos pues como que lo que usted nos está explicando para digamos que con los ejemplos entonces ya nosotros tenemos digamos que una base y sabemos más o menos a qué se está refiriendo ajá entonces esa fue la esa fue la la falencia mía desde el inicio querer traducir todo sí pero exacto eso que está que ese ese cambio de actitud que ha tenido que ya no lo está traduciendo ya le va a ayudar más porque cuando usted traduce le va a salir un solo se va a equivocar más y se va a frustrar porque si es que porque no tiene esta palabra si la tiene en español entonces solo hacemos como un referente para que vayamos medio entendiendo de qué estamos hablando y ahí usted va a ir practicando ya va a ver y bueno con pronunciación porque pronunciación nos cuesta a todos ok entonces como estamos en en principiante no se tiene que preocupar usted tiene su nivel de principiante va bien ok porque todos vamos con un nivel principiante es nivel cero entonces lo que va a hacer usted no sé si le gusta la música en inglés si no le tiene que gustar le tiene que gustar entonces lo que va a hacer es que va a buscar distintos como temas musicales verdad y va se va a ir a youtube y va a poner por ejemplo el nombre de una canción que no sea rápida que no se vaya a hacer un hip hop o rap o de esos reggaetones en inglés porque van muy rápido y utilizan varias palabras que no que no no entendemos ok y ellos utilizan bastante lenguaje de que se utiliza en la calle y lo contractan y lo hacen más 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 como más del lugar verdad así como cuando por ejemplo nosotros decimos mira ese chucho ahí nosotros estamos diciendo un chucho un perrito por ejemplo yo de ahora último he estado escuchando también eso no sé no sé si escucha ahí ah ese tipo de música correcto correcto entonces ese tipo de música que usted está poniendo lo que va a hacer es que usted va a ir a la plataforma en internet donde usted ve videos y que yo no puedo mencionar porque si no me bloquean el mismo video entonces usted se va a ir a la plataforma va a poner el nombre de la canción por ejemplo esa esa que acaba de poner se llama es de Brian Adams everything everything I do se llama everything I do I do it for you ok la canción la canción se llama así ya la va a poner en el chat entonces lo que usted va a poner es que usted no quiere ver el o sea si pone todos los videos antiguos pero aparte de eso a la par del título de la canción le va a poner la palabra lyrics lyrics significa letra la letra de la canción entonces ya ya en esa plataforma de videos ya no solamente le aparece el video sino que le aparece la letra no la traducción sino que la letra hay unos que si tienen la traducción entonces yo le aconsejo que vea los dos verdad para entender que también está cantando porque a veces cantamos cosas que que nada que ver entonces tenemos la letra en inglés usted va a hacer lo siguiente usted va va a ver el video va a ver la letra y va a escuchar no va a cantar ni nada solo vea la letra y usted va a ir escuchando usted va a sentir que aunque esa canción que que me acaba de poner es súper lenta usted va a sentir que va súper rápido es normal ok cuando usted por ejemplo mi esposo habla inglés desde chiquito cuando él me escuchaba a mí hablar español me decía hablas muy rápido yo hablo normal pero él decía que yo hablaba rápido en español entonces es lo mismo que nosotros sentimos al escucharlos a ellos ellos senten al escucharnos a nosotros que es exactamente lo mismo entonces cuando usted escucha la lírica y dice ay por dios va muy rápido se va a frustrar deje que la canción vaya a las dos o tres veces de escuchar la canción y ver la lírica trate de repetirla trate de ir leyendo porque así su cerebro va a ir asociando las letras que ve las palabras que ve con los sonidos que escucha ok y cuando nosotros cantamos aunque no cantemos bien ya como toda la vida aprendemos inglés ya de adultos entonces los músculos de la boca de la garganta es un poquito más difícil que un niño entonces así va a ser ok practique con eso y le aseguro que diciembre ya para en enero va a venir con todo bueno pues muchas gracias teacher ok gracias a usted Robinson good night y uy ya me le pasé dos minutos muchas gracias ya lo dejo descansar pase buenas noches dale bye 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 Gracias por ver el video.